Estados Unidos, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy su intención de sostener una segunda reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras el gran éxito de su encuentro de esta semana en Helsinki. Lea también, Trump, la ruptura, y México, la cumbre con Rusia fue un gran éxito, excepto para el verdadero enemigo de la gente, los medios de noticias falsas. Estoy deseando nuestro segundo encuentro de modo que podamos empezar a implementar algunas de las muchas cosas discutidas, apuntó Trump desde su cuenta de Twitter, sin ofrecer detalles acerca de posible fecha y lugar. Trump tiene intención de sostener, segundo, encuentro con Putin. Foto, FLA también, legisladores amenazan tomar medidas contra aranceles Trump entre ellos, el mandatario citó la lucha contra el terrorismo, la seguridad en Israel, proliferación nuclear, Ucrania, los ciberataques y Corea del Norte, entre otros. El summit con Rusia fue un gran éxito, excepto con el real enemigo de la gente, los medios de noticias falsas. Y mirando hacia adelante a nuestra segunda reunión, para que podamos empezar a implementar algunas de las muchas cosas discutidas, incluyendo stopping terror y SME, security for Israel, nuclear, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. 19 de julio de 2018 hay muchas respuestas a estos problemas, algunas fáciles y otras difíciles, pero todos pueden ser solucionados, agregó, Foto, el debate en su encuentro con Putin en Helsinki. El pasado lunes, Trump desató la polémica al desautorizar los informes de sus agencias de espionaje sobre la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales. De 2016, no obstante, el presidente, que recibió un aluvión de críticas en EU, matizó sus declaraciones un día después al asegurar que se había expresado mal y que sí creía que Rusia había interferido como han indicado los servicios de inteligencia estadounidenses, a los que mostró su total confianza, en esta nota, Estados Unidos Donald Trump Vladimir Putin.